Leo, comparto y decido con el más leído, elimparcial.com Un duelo de mantenerse con vida o morir será este martes para los Rayos de Hermosillo cuando reciban a los Náuticos de Masteclán a las 20 horas en el Gimnasio del Estado en lo que es el sexto juego de la serie final de Cibacopa. Los hermosillenses llegan con una desventaja del 3-2 en esta instancia final luego de perder los tres encuentros que disputaron como visitantes en el Centro de Usos Múltiples de Masteclán y tendrán que ganar esta noche para forzar un séptimo y decisivo para el miércoles. En cada uno de los tres Juegos en territorio sinaloense, la quinteta pintera durante el rol regular se dio superada en cada uno de los últimos periodos por los locales, siendo la diferencia en los 40 minutos de juego. Ante esta situación actual de encontrarse abajo en la serie, para el coach, Hitler López destacó que la clave para aspirar a un séptimo compromiso será detener a los tiradores contrarios y ser pacientes en la ofensiva. Señaló que el tener la posibilidad de ser locales en los últimos dos Juegos de la temporada será un factor fundamental para conseguir el tercer campeonato en la historia de la franquicia debido al apoyo de la afición almosillense. Con información de Saúl Gómez, para elimparcial.com, Daniel Ríos. Vuelve el gran sorteo El Imparcial, te regala un auto y más. Primer gran sorteo el 7 de mayo, donde podrás ganar un auto Volkswagen Gol y varios premios más. Segundo gran sorteo el 23 de julio, donde podrás ser el afortunado ganador de un auto Volkswagen Crossbox. Y muchos premios más. Consulta bases y dinámicas en tu periódico El Imparcial. Los sorteos El Imparcial. Previso de Gobernación 2016-0089-PS09. Muy bien.